Saludito a mis compas, aquí todos mis compas presentes Compasiel, compas Dani, esta canción se llama Así lo herado, por primer vicio viejo Trocas y un herado por la plaza, botellitas temucanas Se mira bien el ambiente, pues unas valorices Siempre me ha gustado la parranda de este plebe me jalaba Y ahora me jaló a la banda Sin acabar de la lavada Y es que desde niño patallín, a la mina le perrín Y ahora llegué a donde estoy, por eso es que lo disfruto Solo una vida tenemos, y hay que disfrutarla mucho Pura premio vicio compadre Los gustos que la vida me ha dado, no los tengo regalados De mi todo ya lo he dado, ocho tiempo me ha tomado Me gusta montarle a los caballos, tenerlos y comercialos Pues mi padre así me ha creado, en el rancho siempre andado Mucha gente mira que ando bien, esto pueden comprender No es que me supere, por eso hablan a los brutos Pónganse bien abusados, para que les caiga fruto ¡Adiós! Pónganse bien abusados, para que les caiga fruto ¡Adiós! ¡Pónganse bien abusados, para que les caiga fruto ¡Adiós! ¡Gracias!